Si hay algo que nos enseña la vida es a dejar ir cosas, personas que se van, cosas que toca dejar atrás y si hay un juego que encarne esto a la perfección, ese es Uncharted 4, el desenlace del ladrón. En una industria marcada por sacar secuela tras secuela hasta exprimir la última gota de una saga de renombre en Naughty Dog supieron dar fin a una franquicia exitosísima y hacerlo por todo lo alto, con la que considero su mejor entrega. Al mismo tiempo que su historia trataba de eso mismo, de saber decir basta, de pasar página y dejar atrás sin que eso sea algo malo sino como parte de la vida y que por el contrario puede llevar a una vida más plena. Culminando en un cierre perfecto que fue este último juego principal de la saga Uncharted. Uncharted 4 tiene un inicio brutal, es una mezcla de los arranques del 2 y el 3 pero a su propio estilo. El arranque a lo flash forward del 2 dejándonos con la expectación de cómo llegaron los protagonistas a esa situación y empalmando después con la infancia de Nate como en el 3. Combinando un principio explosivo con luego un momento más íntimo y para conocer más el trasfondo del protagonista. Y luego empalmando con el segmento de la prisión que acaba con la trágica muerte del hermano del protagonista. Siendo una introducción de una hora aproximadamente pero que es brutal. Te enseñan todas las mecánicas desde los tiroteos, la escalada, el uso del gancho, el cuerpo a cuerpo con esas peleas tan sucias en el barro, los puzles. Te presentan a los personajes, tanto a los ya conocidos como a los nuevos para que entiendamos contexto y sepamos al momento de incorporarse en la trama de donde vienen. Y por supuesto que el que más necesitaba de esto es sin duda Sam, hermano del protagonista que jamás antes había sido mencionado. En este juego le dan una explicación justamente en un trauma arraigado en Nate desde el momento que quiere ver morir a su hermano queriendo nunca más volver a nombrarlo, ni siquiera a Elena. Y aunque me parece una justificación un poco conveniente, es aceptable. Además el personaje de Sam está muy bien. Sigue la misma tónica que suelen tener los personajes de Uncharted, ser muy carismáticos, con mucho humor. Y que sin ser los más profundos terminan siendo realmente entrañables por su personalidad. Y aunque es verdad que incluso acá no son los más profundos, en este juego dieron mucho más peso a la narrativa. Se nota que venían de hacer The Last of Us. Y es que abundan muchos momentos más íntimos con los personajes, mucho más la emotividad y momentos de calma y contemplación. Sin tampoco llegar al dramatismo del juego de 2013 porque creo que tampoco lo hubiese venido bien ni pegaba con el tono más desenfadado de Uncharted. Pero enfocan mucho más peso en la narrativa para intentar tocar temas un poco más profundos que los juegos anteriores tampoco lo buscaban tanto. Pero sin llevarlo al extremo que les hiciese olvidar ese otro lado de espectacularidad y tan pegiculero característico de la saga. Por el contrario, Uncharted 4 tiene varios de los momentos más brutales visualmente y a nivel de explosividad de toda la saga. No se puede negar que la mayor potencia técnica ayuda, pero loco, hay momentos que no me puedo creer, incluso 8 años después, que sean parte de un videojuego y que no sean una cinemática. Que realmente yo esté jugando esto. Evidentemente hay momentos más scripteados donde, a pesar de mover a Nate, la escena está bastante preparada de antemano, pero que son tan bestiales que no se pueden creer. Además de que muchos otros son 100% jugables y son increíbles. El caso más evidente es la persecución por Madagascar, la cantidad de detalles, la gente corriendo por las calles, la destrucción del entorno, el meterte por entre las casas y callejones evitando al camión blindado. Todo con una atención al detalle obsesiva y enfermiza. Para luego saltar del ship al borde de un muelle, colgándote del convoy e ir saltando auto a auto hasta llegar a Sam. Es algo que no se puede explicar con palabras lo espectacular que se siente. Es algo que hay que jugarlo. Se pasa por tantas emociones, tensión, nervios, adrenalina, y es todo tan fluido y con un manejo del ritmo sublime. Que parece una cinemática medida al detalle y sí, hay partes más guiadas, pero es todo jugable y te deja ahí para que lo vivas en carne propia, sintiéndote parte de una película. Y no solo en la espectacularidad, sino en los momentos más tácticos. Un capítulo que no se suele mencionar y me parece de los mejores es el capítulo 6. Si fuiste ladrón. Supone el regreso de Nate a las andadas y te sientes dentro de una película a lo James Bond o Misión Imposible. Nate, Sam y Zuri se adentran en una subasta llena de delincuentes millonarios para robarse una cruz, que es una pista para encontrar el tesoro. Tenemos que adentrarnos por una ventana, robar una tarjeta de seguridad a lo Assassin's Creed 1. De ahí cada uno juega un papel distinto. Sullivan vigilando la cruz y haciendo tiempo, Nate cortando la luz para que Sam pueda acercarse vestido como un camarero y robar la cruz sin ser visto. La tensión que se vive y que va creciendo constantemente es bestial. Todo por la aparición de un personaje que ya habíamos visto antes. Lo último que oí es que se casó y sentó cabeza. Bueno, es como estar muerto, ¿no? En el momento que aparece Rafe sabemos que la cosa no pinta nada bien. Sabemos que tenemos una soga en el cuello y el tiempo en nuestra contra. Una vez llegamos a la sala de electricidad, la subasta empieza y necesitamos buscar rápido algo para abrir la puerta de seguridad mientras Zuri compite en la puja contra Rafe. Sentimos la presión del tiempo mientras vamos buscando entre las cajas y casilleros cualquier cosa que sirva de forma desesperada antes de que todo se pudra. Lográndolo justo a tiempo y que luego, obviamente, acaba en una escapada a los tiros como no podía ser de otra forma. Estos momentos de tensión como el de la electricidad los vamos a tener muchos a lo largo del juego. Mismo en la persecución de Madagascar, cuando nos chocan con el camión blindado, quedamos atrapados bajo nuestro coche volcado que empieza a prenderse fuego, próximo a explotar en cualquier momento. Hay que ir arrastrándose de espaldas, agarrándonos de lo que podemos hasta lograr salir solo para ver a dos enemigos fuera que debemos matar desde esa posición. También cuando caemos en una trampa con Elena y tenemos que balancearnos para alcanzar una espada y poder soltarnos de la red. Mientras que por detrás nuestro vemos como las momias empiezan a explotar una a una, acercándose hasta nosotros. Hay un momento que casi la alcanzas pero se te va y Dios, como te comen los nervios en esa parte. También cuando el ship se enreda con una roca causando que quedemos colgando de un precipicio. Y por supuesto, las escapadas también. Muchas de las más bestiales están en este juego y en parte es gracias a las mecánicas que agrega. Una de ellas es el gancho, que para balancearnos por los aires con fluidez es buenísimo. También el deslizarte por la grava, barro o agua hace que los momentos de plataformeo y las escapadas sean más dinámicas. Tirarte por una pendiente para lanzar la cuerda con el gancho a un saliente y pegar un salto hasta otra plataforma es muy dinámico y a nivel físico es muy satisfactorio. Te sentís casi como si fueses Spider-Man, balanceándote y deslizándote por todos lados. También agrega el pincho con el que clavarnos en superficies permeables y poder movernos con más libertad por las escaladas. Y como con el gancho, el deslizarte por una pendiente para saltar en el borde y clavarte en una pared con el pincho. Todo esto, además de ser súper dinámico y satisfactorio, también te da una sensación de mucho vértigo. Haciendo estas maniobras tan al límite en sitios tan altos y riesgosos. Donde un error pequeño o saltar un poco corrido al costado te puede costar la vida. Te hace sentir un pavor que puede incluso llegar a dar cierta cosa. Dentro de que Uncharted no es un juego difícil en cuanto al plataformeo. Te guía bastante y la escalada en sí no es que sea algo que cueste. Pero te hace sentir pequeño ante la enormidad de los escenarios por los que te mueves. Y estas tres mecánicas, el pincho, el gancho y el deslizarte, hacen de las maniobras mucho más riesgosas. Y también le suma bastante a los tiroteos. Sobre todo el gancho, que balancearte por el aire en mitad de una balacera para ganar una mejor posición. Flanquear a un grupo o incluso caerle encima a un enemigo. Le suman no solo espectacularidad, sino un componente más estratégico incluso. Apoyado también por el diseño de los niveles. No hay esquinas donde meterte, sino que todos los lugares tienen salidas o caminos alternos para salir y que te salgan. Los escenarios tienen muchísima verticalidad y son súper abiertos, pero también enrevesados para bien. Con estructuras rompibles, muchos salientes para colgarte. Con los tiroteos que se sienten incluso como por pisos, pero de forma tal que todo esté conectado de maravilla. Eso hace de los tiroteos de Uncharted 4 los mejores de la saga y los más creativos. Además de ser los bastante desafiantes, pero sin llegar a lo injusto. A esto también se le suma la IA de los enemigos. Supongo que varía bastante dependiendo del nivel de dificultad que escojas, pero al menos en difícil los enemigos te flanquean bastante y buscan la forma de salirte por un lado sin que te des cuenta. Y como en todos los sitios te pueden entrar por cualquier lado, no solo los costados, sino que por arriba o abajo también, te obliga a estar atento siempre. Y el juego también te obliga a moverte constantemente. No vale eso de cambiar atrás de una cobertura. Si te quedas quieto en un lugar, te tirarán una granada y como ahora ya no se pueden devolver, como en Uncharted 3 te obliga a salir de ahí. Como muchas coberturas son rompibles por los disparos, tampoco te puedes quedar quieto mucho tiempo. Está muy bien pensado para que no te quedes siempre en el mismo lugar, sino que sea todo más dinámico y movido. Otra cosa que resulta muy dinámica son las cinemáticas. Ya que a diferencia de los anteriores Uncharted o el mismo The Last of Us, ahora las cinemáticas ya no son pre-renderizadas. Ni hay un fundido a negro que corte, que marque la diferencia entre un video y el gameplay. Ahora todo está hecho con el motor del juego y las cinemáticas se integran de forma más natural con el gameplay. Natural como las expresiones faciales, que son una locura. La gestualidad, el lenguaje corporal de los personajes sumado a las interpretaciones de maravilla, hacen que el resultado sea para pararse y aplaudir. Consigue que los personajes sean muy orgánicos y creíbles, y que en los momentos más emotivos, las expresiones, las miradas encajen de 10 en la escena. Y se nota bastante al ser el Uncharted con más momentos emotivos, además de muchos momentos más contemplativos, donde la música juega un papel fundamental para ambientar el momento y darle una mayor aura de serenidad. Próxima parada, New Devil. Todo está puesto para dar una mayor carga emocional, además de la épica típica de la saga, dado el peso que le da a la narrativa. Uncharted 3 terminaba con Nate dejando atrás la vida de aventuras. De hecho, que perdiera el anillo de Sir Francis Drake y que lo cambiara por el de compromiso era un símbolo de ese cambio de vida. Sin embargo, en Uncharted 4 podemos ver que a Nate esta decisión no le llena. El capítulo 4 se llama Una vida normal. En él empezamos en el ático de Nathan, haciendo papeleo rodeado de todos los recuerdos de sus aventuras pasadas. Casi como un reflejo del deseo de aventura que lo sigue envolviendo y persiguiendo. El momento que agarra la pistola de juguete y finge estar en un tiroteo remarca la añoranza que tiene por aquella adrenalina. Podemos escuchar de fondo y con la música de tensión unos sonidos de disparos como los que Nate debe estar imaginándose en su cabeza, metiéndose a sí mismo en aquella fantasía. Cuando está cenando con Elena y esta le cuenta sobre su trabajo, él se pierde en un cuadro de una isla, fantaseando con aventuras como las de antaño, pero formando parte de una vida que prometió dejar atrás, aunque obviamente no está conforme con esa elección. Solo necesitando un llamado a la aventura, algo que lo haga salirse de su vida cotidiana para volver a la vida que tanto extraña. Y ese algo vendría en forma de un ser querido. El regreso de Sam y la mentira de este lo obliga a tener una última vez para salvar la vida de su hermano, supuestamente amenazado por un peligroso mafioso. El capítulo 5 sigue la misma estela del resto del juego, siendo un momento de puro espectáculo visual peliculero, siendo además la primera y casi única vez en un Uncharted que controlamos a un personaje que no es Nate, y cerrando con la vuelta forzada del protagonista a aquella vida que abandonó. A medida que vamos avanzando, se va notando la emoción que este regreso a la aventura le genera, lo que empieza como una obligación se acaba convirtiendo rápidamente y con cada vez más intensidad en un deseo genuino, y un sentimiento de competitividad con Rave. Ve a casa, vive tu vida. Dejaré todo esto atrás. Por los viejos tiempos. Aunque suene atentado, Rave, Debo decir que normalmente no me gusta irme cuando estoy ganando. Está volviendo a ser el Nate de los juegos anteriores. Pagar la supuesta deuda de Alcázar era el motivante inicial, pero es claro que Nate vive esta aventura con la misma emoción que las anteriores. Que lo disfruta, que por primera vez en años se siente vivo. Está muy arriba, pero pronto toda esa emoción se le va a bajar cuando su mentira resulte descubierta. Este momento me encanta porque a Nate se le cae la máscara. No hace esto por Sam, al menos no únicamente por eso. Lo hace porque le apasiona. Nunca estuvo conforme con dejar atrás las aventuras, y ahora que volvió a una se siente más vivo que nunca. Pero él se sigue repitiendo que no le interesa el tesoro. Le mintió su esposa durante semanas y cuando ella se va de la habitación, en lugar de seguirla, vuelve a su búsqueda del tesoro. Nathan elige la aventura por encima de su propia esposa. A pesar de que incluso Sully le ofrece acompañar a Sam en su lugar, y Nate no solo lo rechaza, también lo menosprecia. Durante toda la saga se nos mostró a Nate como un tipo bonachón, que mataba decenas de personas, pero justifiquémoslo en que esos eran los tipos malos. Pero siempre lo vimos como alguien simpático y de buenos valores, y acá se comporta como un imbécil con la gente que más lo quiere. Este momento es brutal porque vemos a un Nate que nunca antes habíamos visto, una faceta de él que quizás nunca le había mostrado a nadie. Desmitificando al personaje, pero para que luego pueda obtener su redención. Cuando Elena va a Libertalia para salvarlo, Nate lo confiesa. No le mintió para protegerla a ella, le mintió para protegerse a sí mismo porque le daba miedo perderla por romper su promesa. Me encanta como pudieron mostrar a un Nate más vulnerable y humano sin volverlo un personaje depresivo, manteniendo el carisma que lo caracteriza, volviéndolo un personaje más tridimensional, con más aristas. La verdad que resulta evidente el esfuerzo de los escritores por darle un enfoque más maduro a la historia, pero sin sacrificar la esencia de Uncharted por el camino. Lo cual se nota en el propio tesoro de Avery. En juegos anteriores, el tesoro siempre tenía algún componente sobrenatural, con segmentos que rompían la avaricia y humilitud del mundo real. Uncharted 4 está mucho más con los pies en la tierra, no hay ningún tipo de elemento mágico o alucinógeno, y la caída de Libertalia la causa la avaricia de sus propios fundadores. De hecho, la subtrama de Avery, Q y el resto de piratas me parece brillante y encaja de maravilla con el final del juego, pues fueron las desconfianzas y la codicia de los capitanes lo que generó una guerra civil que arruinó su utopía pirata, y lo que llevó a los mismos capitanes a traicionarse entre sí, organizando un banquete en el que Avery y Tew envenenarían al resto de capitanes para quedarse la fortuna ellos solos. Pero al final se terminaron matando entre ellos por el oro, y al final ninguno se quedó con absolutamente nada. Lo dice Nadine justo antes del combate final, quienes se obsesionan con el tesoro acaban recibiendo su merecido, lo acaban perdiendo todo culpa de su desmesurada avaricia. Eso mismo le pasa a Rafe al final, que se obsesionó tanto con el tesoro que al final eso lo llevó a su muerte, muriendo aplastado por una pila de oro en un final poético, pues fue esa fortuna la que lo mató, de manera tanto literal como metafórica. Mientras que, por su lado, Nathan y Sam consiguen salvarse por dejar ir el tesoro, y por poner sus vidas por encima de cualquier fortuna. Y por favor, hablemos de la pelea final entre Nathan y Rafe, porque es mágica. Es el ejemplo de que, sin muchas mecánicas, se puede hacer un enfrentamiento final memorable, y que encaje perfectamente con la esencia de la obra. El encuentro extenso, con la cámara muy próxima a Nate, para sentirte más encerrado, pues estás rodeado por el tesoro, pero también por las llamas que lo consumen todo. Y hasta que no consigues la espada, lo único que puedes hacer es evitar los golpes de Rafe, mientras este muestra su envidia a Drake por las hazañas que logró en los tres juegos previos. Lo que para nosotros, los jugadores, es una caricia a la nostalgia. En serio, Rafe, es una locura incluso para ti. ¿Quieres oír locuras? Nathan Drake compitió contra un lunático y su armada para llegar a Zambal. Nathan Drake encontró la ciudad perdida en el desierto de Rubalcali. Nathan Drake descubrió el mítico, el Dorado. Un recorrido por todo lo que Nate y nosotros hemos conseguido. Y sin conseguir ninguna fortuna, se hizo de un renombre, se volvió una leyenda. Mientras que, por su lado, Rafe ha tenido siempre todo lo que quería, pero no logró ser nadie. Al final, la grandeza se la quedaron los humildes, los que empezaron desde abajo. Y el que lo tenía todo, terminó aplastado por el peso de su propia avaricia. Uncharted 4 Uncharted 4 tiene un mensaje sobre la madurez y dejar cosas que, en muchas ocasiones, no queremos soltar. Eso se refleja en la propia saga. Por supuesto que no queríamos dejar ir la saga Uncharted ni a sus personajes, que nos encantaría que jamás acabase. De la misma forma que, Nate, volvemos a la aventura para una última vez y, aunque lo disfrutamos al máximo, puede que nos quedemos con una sensación de vacío al terminar porque, justamente, es el final y no queremos que se acabe porque nunca será suficiente, pero que tenemos que aceptar hasta dónde se ha llegado. Pensé que al hallar el tesoro iba a estar satisfecho y, en cambio, tengo una rara sensación de vacío. Sí, sí, pero bueno, por más emociones que sea la aventura, al final siempre te vas a sentir igual. A veces tienes que elegir qué te quedarás para ti y qué dejarás ir. Al final, Nate vuelve a elegir la cotidianeidad de antes, pero no por eso deja de tener una vida plena. Al contrario, lleva una vida feliz y fructífera. Por eso tiene un mensaje esperanzador, pero que a la vez puede ser duro para mucha gente. El tiempo pasa, la gente crece, las cosas cambian y otras se van y no hay nada que podamos hacer contra ello. Simplemente hay que aceptarlo, pero no por eso verlo como algo malo, sino como parte de la vida que todo el tiempo nos hace cambiar y, lejos de temerle al cambio, hay que abrazarlo pues con él también pueden venir muchas cosas tan o incluso mejores que aquellas que dejamos ir. El último plano muestra dos fotos y la cámara se desplaza remarcando el ineludible paso del tiempo, marcando así el final de la saga Uncharted en este cierre magnífico que fue el desenlace del ladrón. Uncharted 2 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 Gracias por ver el video.